¡Aplausos! Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guadira, en donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Guadira, en donde crece la palma Ya empecé a morirme, quiero Cantar mis versos del alma Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Cuando la guerra en Anzuera Guadira se sentía la guerra en boca Bajo, ya pumba, la guerra en Anzuera Guadira, se sentía la guerra en boca Bajo, por si se quiere salir Que se vaya más babado Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!